Vamos a ver Kitty donde está durmiendo. ¿Qué ve Kitty? Tiene sueñito. Está durmiendo cómoda ahí en el sillón. Bien cómoda la bebé. ¿Qué pasó? ¿Te trasnochaste anoche? Te trasnochaste, ¿verdad? Cazando ratones. Toda la noche cazando ratones. Está cansada. Está cansada de estar cazando ratones. Toda la noche. Pero Kitty. ¿Por qué está tan cansadita? Te trasnochaste toda la noche cazando ratones y cucarachas. Esa Kitty si es cazadora.